Buenos días César Chávez. Soy yo Miss Angélica. Hoy mañana estoy solita porque Miss Daurolanda y corriendo por todos lados y yo voy a correr un ratito pero queríamos dejarle un mensaje especial para ustedes para darles la bienvenida a los de tercero a quinto grado que van a empezar hoy día o tal vez el jueves de esta semana. Los que se están quedando en casa nos veremos en Zoom como siempre. Los que vienen vamos a tener unas cosas que son un poquito diferentes o queremos que se preparen para eso y eso es simplemente que este el tiempo de recreo que sus maestros les puede explicar un poquito más el tiempo de recreo va a ser un poquito diferente. Vamos a tener estaciones y van a tener que rotar y quedarse en su estación pero entre semana van a pasar por todas las estaciones. Obviamente van a necesitar su máscara para andar aquí y quiero ver qué más y nosotros estamos muy contentos para para darle la bienvenida para los que entraron esta semana pasada de prekínder hasta segundo grado. Incluso este nuestros compañeros en la clase este de sordos o o hiper y per audicio o hiper acústico aquí ahí está la palabra hiper acústicos este para nuestros compañeros allí ellos llegaron esta semana y están muy emocionados y muy contentos para darles la bienvenida a los que vienen esta semana. Entonces ahí nos veremos en el patio. Adiós.